¿Qué tal chicos? ¿Cómo vamos? Pues bueno, hoy les traigo un videito diferente puesto que DiabloGamer, como saben me pidió que haga un video de cómo nuestra su comunidad pues básicamente me creó un perfil nuevo una cuenta nueva y lo primerito que tenemos que hacernos es ir a comunidades una vez estemos en comunidad lo que vamos a tener que hacer es buscar su comunidad, fácilmente, que se llama DiabloGamer nos vamos a ir aquí y vamos a escribir la comunidad que les he dicho que se llama DiabloGamer vamos a escribir y luego es muy sencillo porque si son nuevos y se quieren unir a la comunidad pues básicamente les aparecerá que en grande un fichero que dice unirse y pues bueno vamos acá vamos a ponerle mayúsculas vamos a escribir Gamer y es muy sencillo para que vean cuando está jugando cuando esté en vivo unirse al party todo eso y pues bueno ponemos DiabloGamer y le damos a buscar como ven es la primerita esa que nos aparece y pues lo que tenemos que hacer es darle a like en la comunidad que queramos unirnos se nos va a cargar y como ven nos aparecerá esto si somos nuevos dice bienvenido a la comunidad DiabloGamer y pues tenemos que irnos hasta aquí a donde dice unirse a la comunidad una vez que le damos unirse a las comunidades ya nos permitirá tener acceso a todas las estas funciones de aquí que son crear parties ver quién está jugando y si quieren ver o unirse al party cuando Diablo esté jugando pues lo que tienen que hacer es bajarse aquí donde dice muro y darle al L1 se cambiará en jugando ahora y aquí les saldrá las sesiones en las que está Diablo o en las parties en las que está y pues bueno chicos eso fue todo espero que les haya gustado y pues nos vemos chao chao y pues vamos a ver